hola qué tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como pudieron ver en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto dinero puede estar generando este interesante canal de yo amo san pedro de la cueva y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este interesante canal los quiero invitar si no lo conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis recuerden que para poder conocer cuánto dinero puede estar generando cada canal es de vital importancia hacer un análisis previo del canal es decir conocer cuánto tiempo tienen subiendo vídeos cuáles son sus vídeos más populares y también conocer qué tan activo se encuentra el canal y con base en la información anterior al finalizar el análisis voy a hacer un cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación vamos a iniciar conociendo cuánto tiempo tienen subiendo contenido a este canal y como pueden ver su primer vídeo lo subieron hace ocho años y al día de hoy tiene más de 39 mil visualizaciones el segundo con más de 80 mil hace 7 años el tercero también hace 7 años con más de 71 mil y su cuarto vídeo con más de 179 mil visualizaciones también hace 7 años es decir tienen en promedio entre 7 y 8 años subiendo contenido a este interesante canal ahora vamos a ver qué tan activo se encuentra el canal y como pueden ver su vídeo más reciente lo acaban de publicar apenas hace una hora ya tiene más de 300 visualizaciones el segundo más reciente hace 21 horas con más de 7 mil 400 visualizaciones el segundo más reciente hace un día con más de 4 mil 200 y su cuarto vídeo más reciente hace dos días con más de 4 mil 700 visualizaciones como pueden ver es un canal bastante activo en tres días han subido más de 8 vídeos ahora vamos a ver cuáles son sus vídeos más populares y como pueden ver su vídeo más popular tiene 5 años que lo subieron y al día de hoy tiene más de 2.7 millones de reproducciones el segundo más popular con más de 1.9 millones hace 5 años el tercero con más de 1.8 y su cuarto vídeo más popular hace un año con más de 1.7 millones de visualizaciones como pueden ver es un canal bastante estable y bastante popular ahora vamos a ver si están subiendo vídeos cortos a este canal y como pueden ver también están subiendo vídeos cortos pero solamente subieron 7 y ahora vamos a conocer si están realizando transmisiones en directo en este canal y como pueden ver si tienen algunas transmisiones en directo sin embargo la más reciente hace un mes con más de 2 mil 800 reproducciones es decir es un canal bastante activo y bastante versátil ahora vamos a conocer qué información nos tiene el portal de social blade con relación a este interesante canal recuerden que aquí nos muestra un resumen general del canal por ejemplo nos dice que al día de hoy tiene en total 4 mil 438 vídeos disponibles 271 mil suscriptores más de 121 millones de reproducciones en total que el canal se creó en méxico el 7 de diciembre del año 2015 que se encuentra en el ranking 1135 en méxico y acá en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores en meses anteriores y como pueden ver y como todo canal ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han suscrito a este canal mil personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones en meses anteriores y como pueden ver y como todo canal ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado el número de reproducciones en un 3.5 por ciento más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo supera el millón de visualizaciones vamos a proceder a realizar el cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación vamos a iniciar con el cálculo para ello voy a tomar como dato base este último valor es decir el número total de millones de reproducciones mensuales ya que están relacionadas directamente con los ingresos de cada canal este dato lo voy a dividir primeramente entre mil porque recuerden que es así como youtube nos paga el cpm es decir el cpm se nos paga por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de mil cuatro este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de millones de reproducciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y nos da un total de 502 este dato lo vamos a multiplicar por el cpm y recuerden que el cpm es lo que youtube nos paga a todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube por cada mil visualizaciones monetizadas el cpm va a depender de varios factores pero principalmente en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores se obtiene el cpm del canal en esta ocasión les voy a mostrar algunos vídeos de mi canal para tomarlos como referencia con relación al cpm ya que hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro son mentira que difícilmente youtube puede pagar más de un dólar por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que en esta ocasión les voy a mostrar algunos de mis vídeos por ejemplo este vídeo me está generando 4.13 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas este otro me está generando 5.43 este 6.73 7.56 8.97 10.06 y por si fuera poco este último vídeo me está generando 12.81 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas como pueden ver el cpm de mi canal ronda en promedio desde los 4 hasta los 12 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas sin embargo en esta ocasión solamente voy a tomar como referencia el cpm más bajo de mi canal es decir solamente lo voy a multiplicar por 4 dólares y nos da un total de 2008 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este interesante canal al mes por tener más de un millón de visualizaciones en los últimos 30 días y como pueden ver y como pueden apreciar el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar este canal al mes serían 251 dólares como mínimo y como máximo podría generar hasta 4 mil dólares al mes y como pueden ver el resultado del cálculo cumple con las dos condiciones es decir se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos pero antes les quiero mostrar cuánto yo generé prácticamente con la misma cantidad de visualizaciones para tomarlo como referencia ya que hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro son mentira y aquí como pueden ver en solamente nueve días del 25 de octubre al 4 de noviembre del 2021 con solamente 1.1 millón de visualizaciones este canal me generó más de 10 mil 580 dólares esto se los comparto mis queridos amigos y amigas porque recuerden que la intención y la razón de ser de mi canal es que con estos vídeos se motiven a crear su propio canal que vean que crear contenido para youtube puede ser un negocio bastante rentable para todos y cada uno de ustedes ahora si este dato lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en méxico y también muchas personas que me ven se encuentran en méxico en pesos mexicanos 2008 dólares al tipo de cambio que se encuentra en 17 0 7 dólares serían en pesos mexicanos perdón serían alrededor de 34 mil 283 pesos lo que según mis cálculos podría estar generando este interesante canal de yo amo san pedro de la cueva al día de hoy al mes por tener más de un millón de visualizaciones en los últimos 30 días espero que les haya gustado el análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez este canal pueda estar generando esta cantidad al mes es decir alrededor de 2 mil dólares o bien alrededor de 34 mil pesos mexicanos al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo los invito a que se suscriban a mi canal que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo